La música de Danny Elfman, que ha acompañado los largometrajes de Tim Burton, llegó a la Arena Ciudad de México para ser ejecutada por la Camerata Metropolitana y el coro en armonía vocalis. Bajo la dirección de John Mausseri, el espectáculo que reunió música en vivo y fragmentos de las películas más exitosas del realizador estadounidense cautivó de principio a fin a los asistentes. La velada arrancó con una introducción sobre la filmografía de Burton, un collage que se proyectó y que la orquesta y Grupo Coral interpretaron de manera excepcional, dando un toque mágico como han sido las creaciones musicales de Danny Elfman. El concierto deleitó al público infantil y juvenil, que incluso asistió con disfraces alusivos a las películas y ovacionaron cada una de las piezas en el momento en que se proyectaron fragmentos de las películas en las diversas pantallas. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex. ¡Gracias!